Veamos ahora el trabajo con El objeto texto Demograph Vamos a generarlo El objeto texto es similar a la que tenemos acá Que es el spline texto Con la diferencia de que con esto ya está aplicado La no obstrucción Ya lo tiene establecido por defecto Bien, por acá Bien, vamos a configurar esto El objeto texto tiene una casilla Donde podemos agregar el texto Bien Y podemos configurar la fuente El modo, puede ser normal Cursiva, negrita, etc La alineación, a la izquierda, el centro, a la derecha Los tamaños, en este caso Que dice alto, se refiere al tamaño El espacio horizontal Que se refiere al desplazamiento de las letras De manera horizontal Y el espacio vertical, que se refiere a los saltos de línea Por ejemplo, texto Vamos a otro acá Estamos ahí Este salto, aquí está Perfecto El espacio vertical Bien Vamos a poner directamente un texto Vamos a poner acá Digisoft Ya tenemos Listo Vamos a alinearlo Al centro Y vamos a ponerle un tipo de letra Puede ser cualquiera Bien Vamos a ponerle un tipo de letra Si vemos que algunos están pegados Simplemente hay que Configurar el espaciado horizontal Ya está Lo tenemos ahí Si queremos reducir su tamaño También lo podemos reducir Bien Vamos a ponerlo ahí Pol regular Puede ser cualquiera de ellos Voy a cambiar el texto Voy a cambiar el tipo de fuente Voy a utilizar otra Vamos a poner una por acá Ahí está Perfecto Bien Vamos a ver como funciona esto Tenemos acá tapas Igualitos como La nulsa de instrucción Podemos definir Las tapas Vamos a ponerle un radio diferente 2 2 3 3 Es igualito que La nulsa de instrucción En la parte de objeto Y en la parte de tapas Aunque hay una diferencia En la parte de objeto Con la nulsa de instrucción Lo único que Tiene que ver acá es La profundidad Bien Y la subdivisión Nada más Acá en tapas Son prácticamente Las mismas configuraciones Todos Cuando queremos aplicar Un efecto Para todo el objeto Todas las letras Cuando queremos hacer Entre las líneas Bien Cuando se refiere a las líneas Son los saltos Digis off Edición Etcé Cuando queremos Hacer una parte De las palabras Bien Cuando está ahí Separación de palabras Cuando son las letras Etcé Bien Podemos aplicar el efecto Vamos a generar un efecto Vamos a ponerle uno De tipo paso Ahí lo tenemos Está automáticamente Ya se ha establecido El efecto Paso Bien Acá podemos configurar Este modo letras Si fuera el modo palabras Sería diferente Por ejemplo Vamos a poner unas palabras Digis off Edición Perfecto Y vamos a cambiar En vez de Ponerlo aquí Vamos a ponerlo en palabras Y ahí está Bien A la siguiente palabra Es a quien afecta Perfecto Entonces así funciona Igual si dice en líneas Va a afectar Al salto de la línea Vamos a probarlo Ponlo acá Digis off Edición Y vamos a decir Que le afecta entonces A la línea Ahí está Bien Afecta de la línea Bien Lo vamos a dejar ahí Eso es lo mismo Es prácticamente igual Que el objeto clonal Simplemente que es un texto Y podemos aplicar Los efectos En estas casillas Bien Definimos como lo vamos a tratar Eso es todo Bien Vamos a borrar esto también No lo voy a utilizar Voy a utilizar Un efecto Que no lo tengo acá Pero en las versiones anteriores De Sino 4 si lo estaba Me parece muy interesante Lo voy a encontrar dentro De los deformadores Se llama Envolver spline Bien ¿Cómo funciona Envolver spline? Voy a deshabilitar Voy a quitar esta línea Solo quiero Una palabra ¿Cómo funciona Envolver spline? Lo que hace es Alinear Un texto Bien Alinear un texto Hacia un trazado En este caso Un spline Por ejemplo Vamos a probar Con un círculo Voy a orientarlo En XZ Y voy a orientarlo Bien En este caso Envolver spline Tiene que estar Dentro del objeto texto Y vamos a agregarlo Bien Este círculo Vamos a ponerlo acá Seleccionamos el Envolver spline Y acá donde dice spline Arrastramos obviamente El elemento ¿Está bien? El trazado Acá lo tenemos Listo Perfecto Y vemos como automáticamente Se alinea El trazado Vamos a configurar Un poco Envolver spline ¿Por qué? El problema que tengo Ahorita es que El texto está al revés Y tenemos que Corregirlo En este caso Bien Vamos a corregirlo Por acá Entonces vamos a volver Spline Tenemos Esta parte de tamaño No la necesito Spline Acá en la parte de spline Configuro Vector superior Obviamente quiero que sea en X Ahí lo tengo Ya está Totalmente recto Bien Digisoft Si estuviera en 0 Si estuviera en 0 Sería por debajo Estaría mal alineado Vamos por hacia arriba Perfecto Y lo tenemos Luego ajustar spline El modo ajustar spline Se refiere a que Se distribuya correctamente Y que se extienda A lo largo de El trazado Yo lo que voy a decir Es que mantenga La longitud del texto Para no tener problemas Ahí está ¿Está bien? Luego por acá Tenemos En este caso Tamaño Si queremos que afecte En un momento Por acá La escala Vemos ahí Que se afecta La escala Del inicio Y del final Bien Lo mismo pasa Con la rotación Si queremos que afecte Al inicio O queremos que afecte Al final Perfecto Bien Así funciona Envolver spline Es un efecto Bastante interesante Y vemos Como podemos alinear Un texto Automáticamente El texto Es cuestión De configurarlo Y establecer Los efectos Que tengamos Que agregar Vamos a ver Otro efecto Muy interesante Que seguro Les va a gustar Con el objeto Trazador Utilizando Envolver spline Aprovechando Que podemos usar Splines Como referencias Tengo el texto acá Vamos a rotar un poco Vamos a tratar De ordenarlo Un poquito Su tamaño Le vamos a poner 50 Ya está Voy a generar En la parte del menú Simulación Voy a generar Un emisor De partículas No voy a partículas Genera un emisor De partículas Y esa emisión Se va a generar En Z Vamos a reproducir Vemos que se genera La emisión En Z Voy a arrastrar Un poquito por acá Un poquito más arriba Lo que quiero Es que estos Estén afectados Por gravedad Luego lo vamos a ver Ya gracias al emisor Voy a generar En este caso El objeto trazador Para que pueda trazarse En base a Estos puntos Que vamos a ir blancos Estas líneas blancas Cortitas Que son las partículas Vamos a ver Que el objeto trazador Siga a estas pequeñas partículas Y después genere Las Spline Mod graph Objeto trazador Decimos que el objeto trazador Haga referencia al emisor Vemos que como ya está Descrito el emisor Automáticamente le hace referencia Vamos a ver Ahí está Lo único que tengo que definir En este caso Va a ser La parte de límite Desde el final Simplemente que 13 10 Ahí está Vamos a poner 15 Se ve mejor Más larguito Ya está Ahora Establecemos Entonces Con envolver Spline Le decimos Quien es El objeto trazador Vemos que los textos Se empiezan a Distribuir Listo Vamos a decir Que el emisor Tenga una fuerza mayor Vamos a poner acá 300 De la velocidad Que desplace con más fuerza Ahí lo tengo Muy bien El texto es muy grande Por eso se ve así Vamos a Confirmar un poquito El emisor Lo vamos a hacer más grande Vamos a la parte de emisor Vamos a ampliarlo Un poquito más Para la distribución Ahora tenemos Ahí vemos Cómo se van generando Los textos Ahora quiero que sea Un poco dinámico Entonces voy a generar Una 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 fuerza de gravedad Para el emisor Ahí lo tengo Vamos a probar Ahí lo vemos Perfecto Vamos entonces Cómo funciona Esto Bien Vamos a Arreglar un poquito Voy a decirle Que esto Se genere Vamos a poner acá Cero Cero Desde la izquierda Ahí está Bien Entonces esto No funciona bien Genera los textos Gracias a la gravedad Y Para hacer lo más interesante Quizás lo que voy a hacer es En este caso Generar un deflector Vamos a ver Vamos a ver Deflector Vamos a alinearlo Ponlo acá 90 grados En P Y vamos a aumentar Su tamaño Del deflector Vamos a ponerle acá Vamos a probarlo Ahí está Bien Nos damos cuenta A partir de este ejercicio El poder que tiene Mogra Para poder generar Diferentes Trabajos Dentro de Cinema 4D Simplemente generando Un trazador Genera splines Alineamos Esos splines Dejamos que el texto Vaya alineado con estas Y vemos Como automáticamente Esto Se estiliza Y se ve Muy llamativo Bien Perfecto Vamos a poner un colorcito Vamos a poner un color Vemos Esto Que refleje Que refleje En la cara Ahí está Vamos a ponerlo En la cara 1 Cara 1 Y en la cara 2 C2 C2 Bien Entonces con esto Terminamos la parte De el objeto texto Y utilizando Algunos Efectos Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo